Carolina, 25 años, Aries, emprendedora, soñadora, pero ¿quién no lo es cuando se gana 280 millones de pesos? Atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. ...de agosto supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Ganadores atentos, Superastro Sol, el número es 3, 7, 1, 0, el signo Virgo. Verifiquemos, ganadores Superastro Sol, su número es 3, 7, 1, 0, signo Virgo, 37, 10, Virgo. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.